Estoy buscando una visa porque me voy a que sea paití de aquí. Desesperanzada por el alto costo de la vida y el aumento constante de los productos de la canasta básica, Lidia Pérez, quien reside en la calle Guayubín del sector Los Ríos, asegura que para sustentar a su familia se ha visto obligada a buscar alimentos más económicos. Tengo más de 15 días que no me como un plástico de pollo. Como un pollito tierno, pica-pica, salame, lo que sea. La familia Pérez es una de las tantas en ese sector que se han visto obligadas a variar sus dietas diarias. Nada, huevo y cosas así, es lo que compro. Y un platanito para acompañar la ropa. Porque imagínate, la carne está muy cara. Esto está duro, el presidente que se ponga la pila y que baje los precios, porque todo está caro, hasta el gas está caro. Pese a que aseguran que más pollos llegan a sus puestos, dueños de carnicerías de la feria ganadera señalaron que buscando mejor precio, sus clientes se han unido a las grandes cadenas de supermercados, donde la carne se vende entre los 60 y 70 pesos la libra. Aquí llega a 73, entonces no hay forma de venderlo barato, hay que venderlo 85, 90 pesos. El pollo no pasa de 90 pesos, aquí en la feria ya hay mucho pollo. En un recorrido realizado por Noticias S&N, se pudo constatar que en supermercados la libra de pollo se vende a poco más de 70 pesos. Y contrario a semanas anteriores, este martes las cóndolas se encontraban llenas y no había restricción de la cantidad de unidades por clientes. Comerciantes y amas de casas pidieron al gobierno hacerle frente a Larza que ha experimentado en las últimas semanas la carne de pollo. Carolina Oleaga, Noticias S&N.